Pasó todo un proceso para recuperarte, todavía no estás del todo recuperado, pero ya estás retomando nuevamente tu profesión. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, claro. Bueno, como les recuerdo, la recomendación médica de mi recuperación era para seis, siete meses máximo. Gracias a Dios hemos retomado labores de las cositas que yo hago junto con mi esposa y hoy en día un muchacho que me está ayudando en lo que es hacer más que todo aros y los detalles que llevan las cositas que hacemos nosotros. Pero no, estoy ya casi a un 70% de mi recuperación y como les dije, con ayuda de Dios primero y luego mi esposa que me ha estado ayudando en esas cositas, a ella le tocó de repente pues como aprender a soldar y otras cosas porque se ocupaba, se ocupaba salir a vender y hacer un poco de dinero para poder solventar las deudas que hay que pagar. De parte de la familia Méndez Zúñiga, quiero agradecerles muy, muy, pero muy grandiosamente al pueblo de Ciudad Neyli, a la familia Colosal, que sin ellos no hubiera sido posible mi reportaje, a don Alberto Leiva, agradecerle a la comunidad en general, ya sea que de una u otra manera dieron su granito de arena para que mis hijos, principalmente, y mi esposa no supieran qué fue lo que fue acostarse con hambre. Finalmente, para que el pueblo conozca, ¿qué tipo de arte es el que haces? Nosotros hacemos jardineritas para jardín, valga la rebordancia, ¿verdad? Donde usted puede colocar su macetera, estamos metiendo producto nuevo también, hacemos bicicletas, hacemos columpios, hacemos ranitas, hacemos monociclos, hacemos jaulitas, también estamos metiendo lo que son vineras, estamos metiendo chorreadorcitos de café, estamos metiendo pañeras, más que todo para cambiar un poco lo que tradicionalmente están acostumbradas la gente del pueblo y otros lugares a observar. ¿Si alguna persona quisiera adquirir alguna de estas obras de arte? Claro que sí, se puede comunicar con mi persona, 8357-3870 y 8357-3851. Gracias. Gracias.